40 minutos así que esto es lo que yo estoy teniendo 15 minutos no puedo avanzar más de 15 minutos en ninguna gráfica no lo puedo hacer así que 15 minutos ya veo ahí que hay una trayectoria hay algo ahí el mercado está débil hay una trayectoria ya yo veo que hay una trayectoria yo sé que hay una trayectoria que hay un ahí hay una hay una marca indeleble de que el mercado está en el primar que bajo te he mandado varios mensajes donde la acción está reportando niveles inferiores así que desde ayer ella está así así que eso es lo primero que yo estoy observando ahí y cuando pasó 50 cuando pasó 50 ya yo abrí mi corto no hago corto en el primarque yo no hago corto en el primarque pero ya estoy avanzando con una cantidad pequeña miraciones pero necesito que observes el rango de negocios que vamos a tener en obra el rango de negocios que vamos a tener en hora ahí está anótamelo ahí vamos rápido ponte a trabajar que esto ahorita ya se mueve y yo tengo que cerrar el corte no puedo estar distraído 9 y 47 50 reacciona flaco que esto es esto es la vida real es la vida real esto no es esto ponga y no pasó nada y no duermes mal y no sufres y no tienes pesadillas y no tienes agonía esta es la vida real donde voy a cerrar justo aquí contra de más 50 así que no me muevo con una de más 50 contra otra de más 50 ya abrió el mercado ya abrió el mercado ahí estoy mirando el mcd yo tengo una posición hace rato rotaron ella y todos los días yo hago esta bobería sin ningún sin ninguna ciencia ahora voy a calcular el primer retroceso voy a capturar la zona zombie para cinco minutos no para un minuto 47 ya está sobre sobre vendida dame 46 90 94 y estoy conforme 64 santos cielos ay dios mío un santo cielo vamos a ver vamos 56 56 40 mil a trujillo mira la plata que estoy haciendo vamos 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 que necesito vamos ya ya voy a cerrar ya ya la misa ya eso que tú ves ahí y es cierre eso que tú ves esa acción que hace el mercado que entra busca el mínimo y rechaza ese es el final del swing una lástima que haya cerrado el 61 y no en 46 que pudo haber cerrado 46 pero se hace muy difícil duró ahí un segundo y fue una vela no más entonces yo necesito que que no te arriesgues tanto en entradas que son imposibles de manejar en áreas imposibles de manejar así que mira ahí mi sierra 46 94 ese era mi plan ahí está es más 50 no falla no hay que desgastarse tanto no hay que desgastarse no hay que y tú lo verás tú vas a ver lo que va a pasar ahí ahora lo vas a observar lo que va a pasar ahí observa lo que va a pasar ahí ya esa es mi zona zombie para un minuto ya esa es mi zona zombie para un minuto mi zona zombie un minuto el mínimo y este rango ya allá adentro no se puede meter nadie para hacer escarpin a no ser que venga desde afuera esa es mi zona zombie ese rango ahí en el minuto pero que caiga por debajo de 4702 para que tú veas lo que tengo aquí puesto necesito que que tengas un pensamiento lineal lógico que no confíes en el mercado de que va a ser eso tú tienes que tener la anticipación de lo que va a ser el mercado si me rota 3 contra 9 entre escarpin solamente si lo hace no voy a entrar en escarpin ahí ahí está ahí está la zona estos son escarpin ahora no puedo moverme ya le saqué mira la barbaridad de dólares porque me fui 2 dólares 13 centavos 2 dólares 13 centavos desde aquí estoy yo por debajo de más 50 apertura y máximo por debajo de más 50 no voy a no no me voy a desgastar no voy a estar en en no me voy a privar el mercado como abrió ahora vamos a ver un open lockdown y está ahí y va a ver para el entorno así que voy a abrir un minuto y voy a monitorear ahora el mercado y a esta mira ahí vamos que me tomo la orden me tomo la orden vamos a ver que quiero llegar a donde busco yo la salida 47 15 y cierro 2 minutos 5 minutos 15 minutos 200 eso es todo lo que tengo 200 es más 50 46 70 46 70 mira ya cerró la orden mía pérdida ¿dónde cerró la pérdida? en la zona zombie ya en la zona zombie ahora tengo que ir a apertura y máximo por debajo de 4702 o 4731 ya no puedo exponerme a una vela que esté ligada dentro de la zona zombie ya tengo que esperar ahí rotación de parabólica estoy subiendo a 1500 porque tengo que cobrar que cubrir esa pérdida automáticamente ya yo me pongo en función de cubrir esa pérdida cerrando por encima de M9 y me da la oportunidad de que abre por encima de M9 y me rota vamos vamos dame 47 50 y ahí tengo M20 así que me voy de 47 50 a 87 me voy a ir 50 ya me tomo la orden ya me voy hasta 87 no quiero llegar a 50 que está ¿en dónde está 50? un 48 04 no quiero llegar ahí no confío de que llegue ahí 50 59 dame 87 dame 87 no importa si me llega a 49 pero hay más 50 ahí no voy a estar ni cerca de ella le faltan 17 centavos más ya tengo el cierre en 60 hola hola buenos días ok ok 60 60 62 subiendo 62 subiendo la apertura esa me baja 65 65 cerrando ya no puedo confiar no puedo confiar EMA 20 ahí se recuperaron los 15 centavos vamos a ir a recuperar un poco más apertura EMA 20 y EMA 50 y ahí no entro prefiero quedarme tranquilo prefiero quedarme tranquilo prefiero quedarme tranquilo entre EMA 20 y EMA 50 ahí no entro allá adentro prefiero quedarme tranquilo ahí no puedo jugar con fuego 20 y 50 no puedo jugar con fuego 20 no puedo no puedo Trujillo no puedo jugar con fuego es mi dinero así que voy contra EMA 50 cuando haga apertura y miremos por encima EMA 50 no puedo jugar con fuego todavía esta última vela ahí ya se conectó con soporte ya estamos en soporte pero no puedo jugar con fuego porque EMA 50 es muy limitada tengo que avanzar contra EMA 50 son dos resistencias enormes dos resistencias enormes ahí no me quedo callado tranquilo no hago nada no hago nada me hace apertura y máximo por debajo de EMA 20 y de ahí hasta aquí no hay nada entro en zona zombie desde afuera pero no hay nada no hay soporte pero de aquí a arriba tengo tres promedio tengo tres promedio va a ser muy difícil cuatro promedio tengo va a ser muy difícil que el mercado me dé a mí una alegría cómo está el mercado ahí está el mercado ahí está ahí lo ves haciendo lo mismo EMA 50 EMA 50 pero esto lo sabes tú flaco tú te sabes esta melodía tú te sabes esta melodía así que yo te pido que a partir de ahora en el TC en el simulador me hagas operaciones con videos grabados para que tú mismo te veas lo que tú estás hablando para yo poder corregir violentamente eso violentamente tengo que ya llegar a un nivel contigo de agresividad oye para aquí ya porque algo estás haciendo tú que no estás viendo esto igual que yo y tú eras aquí la persona más privilegiada más privilegiada más privilegiada ahí me abre por encima de EMA 50 o sea me cierra por encima de EMA 50 y es la única manera cristiana que yo puedo que yo puedo esperar una apertura si no me cierra por encima de EMA 50 no hay la posibilidad de que ella abre y el mínimo esté por encima de EMA 50 todavía no lo tiene no me voy a arriesgar no lo voy a hacer no lo voy a hacer no necesito ganar dinero a ese precio necesito una apertura y un mínimo por encima de EMA 50 y bien claro dónde está EMA 50 ahora 4802 4802 hasta 07 no entra hasta 07 y tengo aquí 48 0 preparando ponerle el último dígito y disparar la orden todas estas herramientas tú te las sabes de memoria apertura y máximo dame máximo dame máximo porque debo entrar en 87 en corto mi cerebro gira de un hemisferio oriental a un hemisferio occidental eso es rápido pum te impone el mercado hacer otra cosa tienes que cambiar la frecuencia rápidamente ahora tengo dos compañías aquí haciendo arreglo en la casa así que me quedan 24 minutos para terminar aquí esto así que esto ahí me está cerrando por encima de más 50 cambio otra vez cambio otra vez me está cerrando por encima de más 50 y la única posibilidad que me abre por encima de 50 es si cierra por encima de más 50 ya falló otra vez una vez más falló contra de más 50 una vez falló más ahí se acabó necesito que cierre para que mi apertura esté bien bien desvinculada de más 50 necesito que me cierre por encima de más 50 me va la apertura ella me va a cerrar por encima de más 50 si ella vuelve la apertura ahí observa eso si ella vuelve la apertura me quedan 10 segundos para que se acabe la vela si vuelve la apertura va a cerrar por encima ahí la prensa la próxima vela ya entro en la próxima vela vamos vamos 07 si no muevo a 11 07 y Dios 07 pero no me tomó la orden 07 11 no me toma la orden en 11 ya tomó la orden en 11 y todavía tengo riesgo de que ella me tome la pérdida por debajo de más 20 estoy estoy cerrando por debajo de más 20 muy difícil de más 50 muy complejo de más 50 me quedan 15 segundos si vuelve a la apertura esto va a ser un cañonazo hasta 87 90 si no abandono la posición vamos estoy 9 centavos cerrando ya voy para corto es ineludible que 50 ya estoy en corto ya sentado es ineludible ineludible que no logró rotar contra 50 9 centavos de pérdida vamos 67 donde donde voy a cerrar son los zombies tienes que trabajar con esta rapidez porque si no esto no lo puedes hacer y estoy trabajando velas de un minuto que no lo hago en la apertura manejo velas de 5 minutos dame rotación de parabólica y cierro el corto en la misma rotación de parabólica no me voy a exponer vamos dame rotación donde está parabólica 53 vamos dame 53 y termino otra vez en positivo y vamos para 31 vamos 63 vamos 61 58 vamos dame rotación dame rotación dame rotación 74 el cierre que no es pérdida porque estoy por encima de 74 58 vamos 61 cerró la posición ya no me importa si llega más pero ese es mi nivel ahí donde estoy yo satisfecho ahí donde yo estoy satisfecho porque ya después el nivel se hace muy difícil y me voy con algo no me expongo me voy con algo no quiero estar en esa agonía ya me rotó parabólica y ya yo estoy perfecto cierro no me sigo no me sigo exponiendo Trujillo tengo ya 1319 dólares y son las 9 y 48 y abrí 8 y 21 necesito que que esto tú me lo hagas así navarrativa grábame la narrativa grábame la narrativa míralo ahí querer si me si si quiero quedarme más expuesto míralo ahí no no va para voy a voy a aguantar más y ya hubiera ya arruinado mi corto si estos son venas de un minuto ahora voy a calcular mi zona zombie en 5 minutos y ahí está explicado todo como si fuera un reloj suizo el mínimo contra el máximo esa es mi zona zombie y tú lo verás el lío que ella forma todo el día en esa área lo verás vas a ver el lío tenemos casi 2 dólares en esa zona y lo verás que el lío forma ella todo el día muy grande el gap muy grande el gap mira la rotación negativa de más 50 contra más 200 vamos a tener mira 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 el gap 2 dólares muy duro este gap para una zona zombie pero este swing este swing fue muy bien calculado en el primar que muy bien calculado yo no entro en primar que así nunca pero cuando veo esta rotación clara en todos los promedios en el primar que no hace falta ser científico no hace falta ser científico así que vamos por un minuto y ahí tú ves ahí tú ves haber esperado haber aguantado a ver yo no yo quiero avanzar más yo quiero avanzar contra 31 y se te arruina el 31 y vuelve a tropezar con el más 50 vuelve a ser una resistencia enorme contra el más 50 ya tengo que dejarte ya tengo las personas ya afuera esperando por mí necesito que hagas esto flaco necesito que hagas esto que me grabes para ver que realmente te está pasando a ti que en donde tú construyes la consideración porque esto es lectura y narrativa lee lo que hay dime lo que piensas lee lo que hay dime lo que piensas así puntual puntual ¿cómo organizas el negocio? ahí voy lo siento mucho pero tengo que esperar 60 para yo entrar ahí no me puedo mover en el corto por encima de este mínimo no lo puedo hacer no lo puedo hacer el mínimo es 61 no puedo entrar en el corto si no me baja de 60 no lo puedo hacer porque quedo quedo enmarañado otra vez contra EMA 5 contra EMA 20 quedo otra vez trabado ahí y me traba entre EMA 50 y EMA 20 ahí como un loquito pero tienes que ser tienes que tener un pensamiento muy agresivo y cuando pare de grabar te voy a decir por qué quiero que hagas esto pero muy agresivo Trujillo palabras puntuales frases puntuales evita la retórica tienes que definirme vela por vela y te voy a explicar por qué tienes que hacerlo lo voy a montar en YouTube para que a lo mejor no nos vean pero mira si no baja de 60 yo no entro si no me sube de 48 yo no entro y yo ya adiós si voy a trabajar con velas de un minuto me quedo en el rango en el rango de velas de un minuto y ahí lo ves el último swing el retroceso y ya yo sé que esa es mi zona zombie para un minuto otra vez en EMA 50 quedan 20 segundos tiene que cerrarme casi sobre la parabólica para que la apertura de la próxima yo pueda tener confianza en esta rotación contra EMA 50 mira que tiempo lleva haciendo este espectáculo de EMA 50 cérvalo ahí está tu tu zona zombie en un minuto ahí mantente ahí para que tú veas lo que te va a pasar entra ahí para que tú veas lo que te va a pasar entra ahí arriesgate y entra ahí para que tú veas lo que te va a pasar y ahora viene otro swing otro swing porque ella se consolida encuentra resistencia hay resistencia y no hay soporte todo lo que está sucediendo ahí es una pelea contra niveles de resistencia eso es lo que está haciendo el mercado ahí de EMA 20 hacia arriba todos son promedio resistente de aquí hasta acá esto está aún no desconocido no hay pero todavía no estamos en zona de expansión eso no se llama eso no se llama zona de expansión para yo considerarse una expansión tiene que estar por encima de más 50 ni tan siquiera hay más 20 me quedan 30 segundos y dónde está haciendo ella vela de entrada pero necesito que salga de ahí necesito que abandone esa área necesito que abandone que cierre por encima me quedan 15 segundos tiene que cerrarme casi sobre parabólica para yo tener confianza mira dónde están las bandas entraría entraría en sobrecompra en automático y esa narrativa la quiero así bien fuerte bien claro esa narrativa ahí detalle detalle así meticulosamente ya tú te sabe todo esto acaba de sentarte en la mesa con la caja de herramientas que has aprendido y pon y al esto ya lo acaba de romper el ciclo vicioso atrévete al pensamiento máximo atrévete al pensamiento supremo el pensamiento supremo de cómo tienes que interpretar estas boberías de que estamos porque estos me quedan digamos aquí ya 30 minutos hablando y todo lo que hemos hablado tú lo sabes completico y una entrada puede ser fallida pero automáticamente corrijo en el próximo suite corrijo rápidamente no me quedo estancado corrijo así que yo te pido Trujillo lo que estés haciendo me debes 40 minutos de video todos los días porque quiero ver cómo yo salvo a Trujillo de la montaña donde está metido es una selva espesa y no vas a sobrevivir en ese bosque te lo advierto no vas a esto tarde o temprano va a liquidarte tarde o temprano te va a liquidar de una manera u otra tú lo verás la vida te va a capturar y te va a poner un asiento confortable cuando tú nada más encuentre algo confortable ya usted abandona esto porque no has querido llegar a ser un nivel superior supremo tú te sabes todo esto aquí no si tú no me pones una zona zombie ahí que te diga y lo voy a poner en color un color más fuerte para ver qué color este dime qué color sale ahí ahora azul azul ok entonces si tú no me identifica tu cerebro no se calma no sale del estado de agonía porque en estado de agonía y de ansiedad el cerebro no funciona pero si tú no haces estas marcas estas marcas si tú no haces estas marcas tú no tú no tú no te pones a contemplar ya tú hubieras entrado en alguna de esas velas o en cuatro de ellas estás viendo parabólica ahí verdad hasta que no rote parabólica yo no entro ahí hasta que no me supere nivel de parabólica y mira cómo ha ido cayendo parabólica me preocupa el video está muy amplio no te preocupes eso no te preocupes eso yo voy a poner el nivel que quiero comprar y quiero comprar sobre parabólica porque no confío en esa resistencia de más 50 no confío no quiero fallar y llevo cuatro velas diciéndote hasta parabólica no entro y mira contempla contempla pum ahí y tomó parabólica y ahí tomó parabólica y 11 van a ema 20 moviéndose a la alza finalmente moviéndose a la alza ya no hay duda finalmente primera alerta temprana que no es válida todavía en la próxima vela ella puede retroceder contra ema 50 pero ya estoy viendo alerta temprana en ema 9 contra ema 50 ya ahí voy me quedan 7 minutos voy para donde 48 20 ya está puesto 20 48 20 no me arriesgo más trujillo vuelvo a abrir la posición me quedan 4 centavos ema 9 ya cerró la posición ya ya cerrado no importa que siga avanzando yo terminé en 4 en 48 20 porque a partir de ahora voy a buscar el mejor nivel baja retrocede vuelvo a comprar vuelvo a moverme pero ya estoy ya casi sin resistencia me queda 200 pero ya vencí todo esto tengo alerta temprana 9 contra 50 y mira todo lo que hacen estos promedios contra 20 no había duda pero ya 24 no me arriesgo no me arriesgo no me arriesgo trujillo tengo 332 dólares con 11 centavos más no me arriesgo no me arriesgo deja que desarrolle ahora ella hace eso eso lo hace ya este es su nuevo soporte ahora hay más 50 se convierte en soporte de este swing me quedan 6 minutos salida salida hasta que no aparezca la primera vela de entrada no entro en este swing salida no voy a hacer corto porque porque ahora tengo todos los promedios haciendo soporte no voy a ser bobo hacer un corto oportunista no ya estamos en zona de expansión vela de entrada 17 voy a entrar en 23 23 23 23 si no vuelve a 23 no entro trujillo contra quien contra 40 38 40 ya hasta ahí pero esto yo quiero que tú lo hagas para yo poder entender ya van a tomar mi orden dame un minuto tomaron mi orden ya dame 38 estoy mirando 38 vela de entrada vela de entrada observa como rota corrección contra soporte lo verá la próxima vela tiene que entrar en soporte en matre mi pérdida 48 16 no me voy a acercar mucho no me voy a acercar mucho porque no quiero que me vaya a cerrar la orden cuando tengo claridad que en a3 se conecta ahora con soporte 16 y mira me toma 16 me va a tomar 16 me tomo 16 mala suerte mala suerte 23 a 16 ya no voy a cerrar en donde estaba en 31 ahí no toma la orden mía ni la de nadie voy a esperar ahora ahora me quedan 3 minutos para hacer un swing que yo pueda recuperar todo lo que perdí ahora de 23 a 16 mira eso donde estamos ya otra vez donde entramos y tenía que haber abierto un corto antes de ma 20 ya aquí no puedo abrir un corto ¿por qué no puedo abrir un corto? porque estamos en la zona zombie estamos en la zona zombie ya ya no puedo pero la próxima vela que me toque 47 99 entro en un largo no tengo que esperar más nada porque no tengo a más nadie ahí tengo la orden un centavo por encima de 98 ya tomo la orden porque entre este espacio y aquí no hay nada me quedan dos minutos vamos dame 23 y recupero la pérdida y salgo con ganancia dame 23 y 23 dame 10 centavos más no voy a buscar ya no voy a buscar estos máximos dame 23 y cierro y recupero esa pequeña pérdida y termino con ganancia vamos dame 5 centavos más 23 dame 23 no importa si va a 38 ese no es mi problema mi problema es 23 con 23 saco recupero la pérdida pequeñita esa y saco ganancia vamos 05 14 vamos ahora subo a 48 10 si cae a 48 10 porque estoy en 48 y 20 y ya yo si cierro en 48 10 me quedan unos dólares para recuperar menos de 100 dólares vamos dame 23 estás preguntando 15 estás preguntando 15 vamos estás preguntando 19 yo sé que me vas a dar 23 vas a terminar aceptando 23 ahí vamos estás preguntando ya 23 ya cerró la orden se acabó Trujillo de esta manera funciona este negocio no funciona de otra manera no funciona de otra manera tú no puedes entrar en ningún día de tu vida hacer algo y no terminar no terminar tienes que terminar todo lo que empiezas y si empiezas a operar no puedes terminar el día perdiendo no puedes hacerlo no me importa si llega ahora a 500 ya se acabó la stop no puedes permitir terminar mal te tengo que dejar que me tengo que preparar para la visita de dos compañías que hagan hacerlo en la casa vale maestro muchas gracias ya total 1108 dólares no 1608 dólares con 21 centavos ya voy a parar la grabación porque tengo que decirte algo que no puedo hacerlo grabado no puedo no puedo que yo no puedo Gracias.